El sol está bien alto Sounds for a new millennium Y la música también Toda la radio en una sola frecuencia Y de esto La mejor música de los 70, 80 y 90 Está en Ciudad de Clásicos Los mejores temas los encontrás en Ciudad de Clásicos Ciudad de Clásicos Con la conducción de DJ Gapú Giorgio Moroder Utopía M.E. 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 Gracias por ver el video. 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 93 FM Daniela Davoli, ¿qué buscas? Tu mi spogli con lo sguardo, cosa mai vorrai da me, tu non mi abandoni mai. Sento gli occhi tuoi frugare dentro me. Chissà cosa cerchi, chissà. Chissà cosa cerchi, chissà. Non ti guardo ma, io so che cosa fai, non so. Non ti arrendi, sei costante, di finirla non ti va. Ma che tipo questo qua. Ma che tipo questo qua. Forse andando via, forse andando via, coraggio troverai. Chissà se mi cerchi, chissà. 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 Zee Blackwell, Hot Fit Dancing Zee Blackwell, Hot Fit Zee Blackwell, Hot Fit They call her Hot Fit She's queen of all the queens Hot Fit The best you've ever seen Hot Fit She's queen of all the queens Hot Fit Everything she's got is hot Hot Fit She really strengths her style Hot Fit She really strengths her style Hot Fit She can't get down enough Hot Fit She's the best you've ever seen Hot Fit She's queen of all the queens Hot Fit She's a super trooper A real life rooper And she shows it She's a super trooper A real life rooper And she knows it They call her Hot Fit She's queen of all the queens Hot Fit She's the best you've ever seen Hot Fit She's queen of all the queens Hot Fit She's the best you've ever seen Hot Fit She's queen of all the queens Hot Fit She's queen of all the queens Everything she's got is hot Hot Fit Hot Fit K.I.U.Tbs her K.I.U.T.S Claudia Cardinale, Asunto Amoroso La 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 la, La la la, La 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 All my life, it's Dracula's story Every night kissing me, you kill me Oh, you are like a vampire for me Like a vampire ¡Suscríbete! 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 Real good Rap match Real good Real good Oh Reggae night Oh Keep on rockin' Oh Reggae night Oh Yeah, yeah, yeah Reggae night We go together when the feeling's right Reggae night And we be jammin' till the morning light Reggae night Lo mejor, Vegapool Reggae night Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Inicio espacio. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Humanidad. Y Y es tiempo. ... 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 Música En 1972 Silvester participa en una copilación realizada por la estación de radio Kazan, álbum que fue titulado Lights Out San Francisco y que contenía dos canciones de James. Un año después Silvester James lanza dos álbumes de rock, pero esta vez bajo el nombre de Silvester and the Hot Band. Años después volvió a conformar otra banda, esta vez llamados The 4AS, la cual terminó tirando la toalla ante varios intentos de ser contratados por alguna disquera importante. Música En 1977, este multifacético artista logra firmar un contrato en solitario con Fantasy Records y trabajando con el legendario productor de talentos de Motown, Harvey Fuqua. Logran producir Stars en 1979, pero esta sociedad terminó con acusaciones de ambas partes. Su segundo álbum como solista fue presentado en 1978 y se llamó Step 2. Esta producción contó con la colaboración de Patrick Cowley y desató dos clásicos del disco, You Make Me Feel y Dance, canciones que se enlistaron en las tablas de popularidad americanas y que lograron ubicarse durante seis semanas como número uno. Su segundo clásico fue lanzado al mercado en 1982 bajo el sello discográfico Megaton Records con Do You Wanna Fun. Silvester logró destacarse y usaron este tema en el film de 1983 Trading Place. En 1985, uno de sus más anhelados sueños se hizo realidad. Al ser vocalista de apoyo de Aretha Franklin en su álbum de regreso Who's So Min Who? Mutual Attraction fue el único álbum que Silvester emitió bajo el apoyo de Warner Bros Records y su sencillo Someone Like You se convirtió en el segundo éxito número uno en las listas de popularidad dance de los Estados Unidos durante el verano de 1986. ¡Suscríbete! 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 El 16 de diciembre de 1988 el SIDA se llevaba a uno de los íconos de la música disco recibiendo varios homenajes póstumos en su honor. Su disquera colocó una de las fotos drag de Silvester como portada del álbum Inmortal, trabajo discográfico emitido después de su muerte y que fue la manera en el que la disquera rindió tributo a su espíritu, el cual había querido frenar durante su carrera, pidiéndolo en varias ocasiones que masculinizara su imagen, presiones entre las cuales el cantante nunca cedió. Asimismo, el 20 de septiembre del 2004 la canción You Make Me Feel fue introducida al Salón de la Fama de la Música Dance y un año después el mismo Silvester fue introducido al Salón de la Fama de la Música Dance por sus logros como artista. Salón de la Fama de la Música Davis Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . .